Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Un gusto saludarte. Bueno, el tema de antibióticos y automedicación. ¿Cuánto tienen los farmacéuticos para contarnos y para aconsejarnos al respecto? Sí, la verdad que es, o sea, se ve mucho el aumento de la automedicación y está definida directamente por la Organización Mundial de la Salud, que es el consumo indiscriminado por parte propia de distintos tipos de medicamentos, o por el consejo de algún amigo o de algún familiar, y uno lo que tiene que saber es que ningún medicamento es inocuo, o sea, en algún momento tienen una dosis que es la terapéutica, que es donde hace efecto, pero también tiene una dosis letal, o una dosis donde genera distintos efectos adversos, que muchas veces la gente lo desconoce, o por el consumo indiscriminado piensa que le hace bien a todo. Cada uno tiene que tener en cuenta sus patologías que uno presenta, el tipo de dolencia que uno presenta, porque, por ejemplo, a mí me puede hacer bien, pero quizás a alguno de ustedes les caiga mal ese tipo de medicamentos por tomarlo con desconocimiento, ¿verdad? Por eso es importante que siempre realicen la consulta ante el farmacéutico, más que nada en los consumos de medicamentos de venta libre también, que no porque sean de venta libre quiere decir que sea de venta masiva y consumo para todo el mundo. Justamente eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los riesgos que tienen este tipo de medicamentos y especialmente qué tenemos que tener en cuenta cuando necesitamos algo que sea de venta libre? ¿Hasta dónde es inocuo o hasta dónde no? Claro, en el mejor de los casos puede ser que no haga nada directamente, que no tenga efecto. En el peor de los casos se pueden presentar náuseas, diarreas, vómitos. En algunos medicamentos se puede presentar problemas de alergia. La persona puede ser alérgica a ese medicamento y no lo sabe. En el caso del diclofenac, por ejemplo, que es algo que se consume de manera habitual, hay muchas personas que son alérgicas al diclofenac, que en algún momento han tenido algún episodio, obviamente que cuando uno desarrolla un tipo de alergia no lo sabe hasta que no lo padece. Pero sí es importante tener en cuenta que en ese, por ejemplo, analgésico, vienen dos formas, un diclofenac sódico y un diclofenac potásico. Hay que tener en cuenta si la persona es hipertensa y si va a tomar diclofenac, bueno, tratar de que sea un diclofenac potásico para que no altere los niveles de presión si lo va a tomar a largo plazo, ¿verdad? Exacto. Y eso, obviamente, el médico y el farmacéutico es fundamental para aconsejar, ¿verdad? Sí. Al decir, bueno, no tomar cualquiera porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, como se dice habitualmente. Exactamente. Uno como paciente tiene que poder sacarse todas las dudas, tanto frente al médico como al farmacéutico, a la farmacia que recurre. Eso es muy importante. Que no se queden con las dudas de, o por ejemplo, si uno toma paracetamol, que es algo que se está consumiendo mucho este año, en el caso de esta pandemia, bueno, el paracetamol tiene dosis tóxicas, que si uno no lo toma en el determinado horario o la dosis establecida por día, puede generar una cierta hepatotoxicidad. Ajá. Correcto. En estos tiempos, en estas épocas de pandemia, hemos visto distintos artículos que tienen que ver con gente que va interrumpiendo tratamientos o que no se hace controles. ¿Esa misma gente es la que recurre luego a la farmacia? Total, ¿lo vengo tomando hace tiempo sin consultar al médico correspondiente? Exactamente. Muchas veces nos encontramos en la farmacia con que el médico les da un tratamiento, pero siempre llegan con la duda de hasta cuándo lo tienen que seguir haciendo a ese tratamiento. Entonces, si es un tratamiento agudo, bueno, va a tener que tener un comienzo y un final. Ahora, si es un tratamiento prolongado establecido por el médico, ahí tiene que consultar al médico por cuánto tiempo tiene que tomar determinado tipo de medicación. Correcto. Eso es importante. Y otra cuestión importante también, Romina, cuando hablamos de antibióticos, ¿no? El médico siempre dice, el farmacéutico también, a ver, tenés que terminar la caja, tenés que terminar la dosis porque, aunque se vayan los síntomas, es necesario completar el tratamiento. ¿Por qué? Exactamente. Si bien la aparición a partir de los años 30 fue un boom total de la aparición del descubrimiento del antibiótico, porque ayudaba a curar muchas enfermedades que terminaban en la muerte, con el paso de los años se vio que ha habido un aumento muy masivo de consumo de antibióticos, pero no el aumento, como vos decís, no se completa el tratamiento. Por ejemplo, hay algunos antibióticos, caso de la amoxicilina, que es uno de los más comunes, que sirve para distintos tipos de infecciones. La amoxicilina no es analgésico, es un antibiótico. Mucha gente lo confunde que quiere pedir algo para el dolor de garganta y la amoxicilina es un antibiótico, no te va a sacar el dolor. Entonces, lo que se recomienda hacer son, hay tablas donde hay dosis establecidas por día que se tienen que respetar, sobre todo los antibióticos, que son medicamentos muy sensibles a los cambios, se tiene que respetar el horario de la toma y completar los días de tratamiento. Un tratamiento más o menos dura alrededor de 7 a 14 días, depende del tipo de patología. Y es importante también que la gente, que es una consulta común, que la gente lo tome con agua, los medicamentos. Muchas personas van al mostrador, lo he descubierto hace un par de días, que la gente lo toma con mate, con té, con café, a las medicaciones. Y ese tipo de elementos altera la biodisponibilidad de ese medicamento. Entonces, es importante que tomen con un vaso de agua las medicaciones. Muy bien, buen detalle, es cierto. Bueno, Romina, te agradecemos mucho. Queremos preguntarte en el final, el nombre del perrito o la perrita y los perros que tenés cerca de tu casa. La perrita se llama Mora. Mirá, igual que la mía. Y los perros están todas las mañanas ahí. Estas, los perros están ahí. Bueno, también los tuvimos nosotros, nos hiciste vivir un poco de naturaleza. Contacto con la naturaleza. Totalmente. Te mandamos un beso grande, Romina. Bueno, que tenga un buen día. Gracias a la gente del colegio. Muchas gracias. Romina Badaloni, del Colegio de Farmacéuticos, Antibióticos y Automaticación, la verdad que importantísimo. Rodolfo.